Pablo no se puso hermanos míos a discutir con ellos, simplemente emitió el mensaje de alerta y eso es todo. Esperó que el tiempo va a pasar. No le oigamos a Pablo, sigamos adelante. Intentan y por un poquito de tiempo nada más medio ven la situación dominada, pero al rato viene un viento tremendo que arrastra con hígado en la nave. Pasa el tiempo y ya no solo eso hermanos, sino que viene una gran tormenta y luchan todos por sacar el agua. Ahí van más de 300 personas en esta nave. Pero llega un momento que siguen navegando a la deriva, dice la Biblia. Quiere decir cuando ya nadie tiene control sobre la nave, sino lo que salga, lo que salga. Y pierden toda esperanza, toda esperanza de san Más. ¿Qué habrán pensado los que creyeron en el mensaje de Pablo? ¿Qué habrán pensado los que creyeron en la habilidad de los valideros romanos? Hermanos, la Biblia señala que hemos entrado a una etapa dificilísima y puede ser el principio de dolores, puede ser el principio del fin que augura la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú solo tienes dos alternativas. ¿Confías en lo que crees tú que van a sacar esto adelante y no van a hacer flotar? ¿O confías en lo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? No puede el humano sobreponerse a los planes de Dios. No puede la ciencia, no puede el dinero, no puede el poderío atómico o nuclear sobrepasar los pensamientos de lo que Dios ya determinó. Tres intentos grandes, pero fracasan. Ahora, cuando ya están, hermanos, perdido todo, cuando ya piensan que no se salvan, surge algo que me llama tanto la atención. Dice aquí en verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, ¿Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Ya vamos a ver por qué Pablo les dice, miren, no me quisieron oír, hombre. Como me vieron insignificante, como me vieron prisionero, como me vieron encadenado, como me vieron sujetos al poder de ustedes, no creyeron, no pudieron anticipar la razón por la que yo pude predecir lo que estaba en el devenir de los tiempos. Cuando yo leí este verso exclusivamente, hermanos, este verso que acabo de leer, yo dije, bueno, Pablo les está como reclamando o arreconzándolos y no, fíjense, quiere Pablo que ahora que va a hablar, quiere Pablo que ahora que va a dar un segundo mensaje, entiendan que no está hablando borridillas. Y ya vamos a ver dónde estribaba todo el poder y la gran ciencia del apóstol, verso 21, verso 22, perdón, verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y saben una cosa, romanos? Les dijo, ¿sabes una cosa, centurión? ¿Sabes algo, patrón de la nave? ¿Sabes de dónde emana la sabiduría que yo tengo para predecir lo que está en el devenir de los tiempos? Verso 23, esta noche ha estado conmigo, ¿a quién, hermanos? ¿A quien soy y a quien sirve? Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Hermanos míos, ¿quién más puede predecir el futuro que los santos profetas de Dios que han escrito el libro de los libros bajo la inspiración del Espíritu Santo? Ahora, tú solo puedes creer en dos, en los regímenes, en los corruptos gobiernos que dirigen el mundo, en los asquerosos gobiernos, hermanos, que dirigen el planeta Tierra o en la sacrosanta Palabra de Dios. Ahora, los resultados los vas a ver a corto plazo. ¿Pero por qué decimos esto? Este santo libro fue escrito por inspiración de Dios a través del Espíritu del Nuevo Ángel. ¿Qué grande, qué sorprendente, hermanos, cómo va desarrollando la ciencia? ¿Cuánta cosa deja al mundo, hermanos, boquiabierto con tanto avance científico, tecnológico? ¿Cómo se ha reducido el mundo, hermanos, con tanto avance? ¿Sabes una cosa? No basta. ¿Sabes una cosa? No es suficiente. ¿Sabes una cosa? Los gobiernos están queriendo dirigir la nave, queriendo manejar las tormentas que se avecinan, que están entre nosotros y no tienen la sabiduría que Pablo tenía. Un ángel estuvo conmigo y así me lo peredó. Fíjense, hermanos míos, que los romanos pedían como divinidad a los Césares. Ellos pedían a los Césares. Ellos creían que en los Césares estaba la salvación. Los creían divinos. Y el saludo romano, hermanos, que todavía en el César Palace está el César, eran sólo los Césares. Podían saludar así porque estaban expresando que eran divinos. Ese era el Dios de los pobres marinos que no quisieron escuchar a Pablo. ¿Y cuál era el Dios de Pablo? El Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que hizo los mares y los vientos, el que sabe lo que está en el devenir de los tiempos.